¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, según el lugar que les corresponda. Su amigo Roberto Flores, el santo de las brujas, desde Rosarito, aquí ya terminando pues esta edición de esta presentación de lo que fue la entrevista con el señor Primero, Primero Cervantes Herrera, el cual pues, fíjese, lo voy a platicar, después de casi cinco años, cuando yo recién aperturé la página, lo hice con la intención de que él fuera mi primer, ahora sé que él fuera mi primera historia, y no se animó, le estuve rogando, 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 y fíjese, tuvieron que pasar cinco años para que él se decidiera hablar, y se decide hablar por lo que empieza a sucederle a sus hijos, y usted lo escuchó. Ahora, quiero decirle que esto no es todo lo que ha pasado, yo solamente le estoy contando una parte de lo que pudiera ser interesante para usted, pero hay cosas todavía un poquito más fuertes, que nos reservamos para un libro, pensamos sacar un libro, este próximo, bueno más bien a la voz de ya, empecé a escribirlo, empiezo a escribirlo este mismo verano, y pues vamos a ver cuánto dura el tiempo que me tome el poderlo editar, y hacer correcciones, etc. Pero merece sacar un libro sobre esta situación, sobre este testimonio, sobre estos hechos que sucedieron en la vida real. Ahora, también le digo, no vamos a darlo por concluido todavía, puesto que resulta que va a ir más gente, de eso estamos hablando de otros primos, de otros tíos, que se están animando a querer dar su testimonio, por lo que voy a ir integrando poco a poco todo este tipo de declaraciones, y de asuntos que yo desconocía, y que, ah, bárbaro, son cosas bastante fuertes, por lo que le digo, yo salgo a Mexicali, cuando por fin me da el sí, no la pienso, me arranco para allá, nos entrevistamos, y yo, pues este, le comento, pues que, que sé parte de la historia, pero que no hay como que la cuente alguien, verdad, que la vio yo más cercano, que era él, a él como miembro de la familia, aunque le digo que, desde muy chico yo tuve experiencias, precisamente, por ellos, precisamente, por estar en la casa de ellos, entonces, yo tenía cinco años, cuando fue mi primera experiencia, que se hablan de esos monitos, que se pegaban como, como si fueran, este, algún tipo de, pues de calcamonías, yo me recuerdo que eran de luchadores, pero él dice que eran como unos monstruos, lo que sí me recuerdo, es que se empezaron a deslizar, moviéndose de una maría inteligente, por un lado para otro, y pues al escuchar, digo que todos, todos gritando, pero yo grité también, o sea, sí me causó miedo, esto fue, precisamente, pues en la casa, en la casa esta, que, pues que ellos, este, vivieron mucho tiempo, ahí en la avenida de Nicaragua, en el, ahí en la colonia, eh, Outer Norte, esa casa, pues este, inclusive, se la, se la traspasan, más bien cuando, cuando dejan esa casa y compran la casa de Panamá, se casan mis primos mayores, y esto, digo, es una historia que, que la van a escuchar más adelante, entonces, eh, mi tío le divide la casa, porque esa casa todavía no se vendía, esta que usted está viendo ahorita, precisamente esta que usted tendría ahora, la divide en dos, eh, en la parte de enfrente, pues era, era la entrada, este, para el, para el que se casó primero, y, y en la parte de atrás, pues dividió, le digo, y era, y esta, había otra entrada, en la parte trasera, donde estaba el otro matrimonio, y ahí también comienzan a suceder, este, cosas bien serias, ahí a los primos, ah, tanto al mayor como al que le sigue, y lo que, la, quienes vivieron más de cerca, eso fueron las esposas de ellos, puesto que, como los dos se trabajaban en Telnor, se van, este, a trabajar, y este, y pues se quedaban ahí las, este, las, las concuñas, o en este caso, pues digo, las parientes, porque no eran, no eran ni siquiera hermanas, este, de tal manera, de tal manera, que este, se invitaba en el cafecito, entonces, una le tocaba por la, por la pared falsa que habían hecho para la división, y le decía que se fuera a tomar el café, y le contestaban, en otras ocasiones, este, se oían como un ruidazo, como que caían trastes, algo aparatoso, salía la otra corriendo, iba, y se daba cuenta que estaba en la puerta con candado, angustiada, pero esperaba un rato, y esperaba, pues este, pedir auxilio cuando la miraba llegar de la tienda, cosas así, lo más fuerte, pues que sucedió, fue en una ocasión que iban ellos entrando, y encuentran los libros volando, así, tal como lo oí, que estaban volando, pero eso se lo vamos a contar más adelante, una vez que consigue yo, los, este, las declaraciones de ellos, de ahí, pues les van a esta casa, aquí, este, en la avenida, eh, eh, Panamá, esquina con Río San Lorenzo, eh, 1001, en el fraccionamiento Sonora, en esta casa también a mí me tocó, ya le platiqué yo, verdad, este, vivió una experiencia, pero ellos vivieron varias ahí, verdad, aquí donde mi tío se ponía como si estuviera poseído por algo, o por alguien, y de la nada, de repente, empezaba a golpearse, o a golpear a mis primos, una cosa esta rara, pues, entonces, sabían que la casa tenía que ver, sabían que lo que, lo que ellos siempre han tenido el problema, es señalando a la abuela, cosa que, pues, a mi tío, pues, se le hace difícil creer, verdad, siempre, toda la vida se le hizo difícil, pero siempre estuvo atacándolos a ellos, estuvo atacando a mi tía, que es hermana y mamá, que a la fecha, pues, sigue viviendo, pero está como en un estado vegetal, prácticamente, y eso es lo que le duele a mi primo, verdad, que este, pues, no puede hacer nada más por, por, por ella, y sabe que, quien las tiene así, pues, es ese tipo de, de trabajo de brujería, y le digo que aquí vivimos también una experiencia, nosotros, bastante fuerte, como, pues, como familia, en esta casa, que es la de aquí de Vista Hermosa, pues, yo no había, nunca, de las veces que me quedé, de soltero, pues, siempre estuve tranquilo, yo nunca escuché de él que me platicara que estaban incómodos, hasta ahora, hasta ahora, que él se regresa con sus hijos, porque se divorcia de la esposa, la esposa, pues, le deja la custodia de los niños, en aquel tiempo niños, ahora ellos son, este, jóvenes, adultos, los dos, y se quedan con él, se quedan con él, él hace ahí de mamá, de papá, el caso está que, le digo que este, que es donde él le empieza a preocupar, y como para muestra, pues, se sucedió, precisamente, esto que él captó, un día anterior, al que él me regalara declaraciones, este, cuando me platicaba que, en el cuarto de la bar, era donde escuchaban siempre cosas, y donde siempre estaban incómodos todos, ahí les arrojaban cosas, ahí, este, se movían objetos, sentían como que presencias, y fue ese día que yo estaba, yo estaba durmiendo ya ese día ahí, él se baja al baño, y escucha ruidos en lo que es ahí la área de la bar, alcanza a sacar su celular, lo acomoda de tal manera que quede quieto, y lo deja grabando sin darse cuenta que sucede eso, eso que viste, y ese vaso, como usted lo vea, levita, alguien lo levantó, y alguien lo movió, una cosa, la verdad, impresionante, nosotros, este, yo le debo a usted un, este, un video con, con, con filtros, para que usted vea que no hay truco, yo se lo voy a, se lo voy a mostrar, pasando este video, una vez que le publique este video, le voy a mostrar eso, para que no quede duda, de que, pues, ahí se hizo ya, este, trampa, y aquí lo que sigue, en verdad, pues, precisamente, como, el desesperado nos cuenta lo que le sucede, cómo se siente, qué es lo que piensa él, verdad, qué es lo que piensa sus hijos, la familia, cómo lo ven, porque él, a raíz de estos problemas, le diagnostican un tipo de esquizofrenia, el hombre está hecho loco, porque, porque está desesperado, precisamente, y aquí no lo platica, llega una parte aquí, donde tengo que cortar, porque él se quebra, verdad, y este, y pues, por respeto, así lo dejamos, escuche usted con atención, lo que él platica, y dígame usted, si no es un asunto, la verdad, que ni lo inventó, ni lo hizo por ser un muy buen actor, ni nada por el estilo, sino que está viviendo una situación, bien difícil, escuche con atención. Todas las cosas que pasan aquí, y cosas feas, y a veces, pues, mira, a veces las soporto, yo respeto todo eso, porque sé que es real, existe, y me consta que no te gusta meterte con cosas, no me gusta, y siempre le saco la vuelta lo más que puedo, y si están hablando de cosas, al momento que sabes que ya está aquí porque me afecta y me da miedo y no me gusta nada vivir así este, pero hablas de que aquí por ejemplo estás viviendo la experiencia de ver ciertos personajes ah bueno eso es bueno, yo no sé ni qué es ah bueno pues tío, pero tú a mí me pero es que no eres el único hay muchos testimonios de gente que ni siquiera tienen esquizofrenia y nada por el estilo pero comiense a experimentar precisamente con gente que o sea, ni siquiera es gente, estamos hablando de seres que están raros de la cara mira, voy a hacer una pausa para enseñarte algo a ver, voy a hacer una pausa vamos a rodar, si es que me vas a enseñar o sea, a mí me diagnostican me tienen que llevar al psiquiatra de lo mal que estoy me diagnostican esquizofrenia entonces yo para esto ya no sé qué es o sea, me dice le digo a la doctora que le voy a platicar algo pero que no se ría que no se burle entonces ella me dice que es real que ella sabe que sí existe o sea, a veces me aparece un tipo a mí alto flaco con traje así con corbata pero tiene la cabeza de triángulo vestido de negro de negro un saco y una corbata negra y no trae cachorro no trae gorro es un triángulo pero hasta ahorita es lo que yo le puedo es lo que puedo ver o sea triángulo pero no le alcanzo a percibir las facciones o sea, no sé qué es tiene forma de triángulo no más la cabeza entonces desaparece y me habla y al principio me muere hasta mucho y pues yo decía ¿qué es esto? ¿quién es este? o sea, pero me voy a bañar y me muere la cortina me apuesto a dormir y me habla y me despierta y no me deja dormir hasta que lo vea y me dice que mírame o sea, soy real y no tengo jajar o sea me doy cuenta que hasta que pongo atención y bueno, así está bien y ya me dieron paso después un día muy desesperado viene una niña también que me dice poco de ella ¿a ella sí le ves la cara? sí ella es normal y con pelo así como chinito carne y hueso una niña que ves físicamente entera sí, sí o la ves así como entera no, camina y viene así todo y trae como moñitos y se llama Número 9 ella me dijo que se llama Número 9 Número 9 ajá y el otro no sé quién y ella me dice el cabeza así de triángulo el triángulo no me dice nunca su nombre ni nada pero eso yo he visto hablar con él y ese Número 9 y la niña no interactuó juntos nunca fue juntos el triángulo ella ajá no porque él le tiene miedo a ella no sé por qué o sea, cuando el triángulo me está a mí presionando y me está haciendo maldades y me dice gocerías y eso ella me dijo cuando venga él yo voy a entrar repito o sea, yo sigo bueno, él me tiene miedo que se va a ir y si me defiende pues mira aunque yo sé de lo que se trata y eso pues es como que yo a veces se lo he expresado a alguien pues así o sea, mírame veme lo que te estoy diciendo pues o sea te estoy platicando que hablo con personas imaginarias o sea que no existen ni a la vez sí, pues ya no sé ni qué son pero tú me entiendes pero me siento como pues qué bueno que me platicas toda esa hora porque hice lo prísamente lo que yo quería encontrar o sea, me siento como porque tantas veces que te decía yo es que Alex tiene que haber una explicación para esto y yo te decía este tienen que tener alguna forma física y yo te decía dibújalos es que no me acuerdo es que no podía no podía pero ya ahora ya sí ya o sea ya sé cómo son ok entonces un día esto lo escribió mi hijo esto lo escribió mi hijo el 14 de noviembre de 2014 ya empezabas tú con ya tenía ya tenía mira lo que mira lo que yo dibujé aquí por lo que es la cama mira aquí más abajito más abajito ahí mero ok ahí estamos dice I hate odio este triángulo hard y es una majería te tiene enfermo ¿sí? o sea odias a este triángulo no o sea yo le puse I hate I hate this triangle ajá le puse triangle cabeza cabeza es como enfermo sí enfermo hasta la madre ajá y ahí está el cuerpo mira este es como un triángulo la cabeza ¿y los demás triángulos chiquitos qué? pues no sé yo creo que yo creo que ahí dice triángulo yo creo que los dibujé pues no sé a lo mejor estaba buscando a ver de cuál como era me acordaba no me acuerdo exactamente la cabeza ok y así como desecta entonces trae como hombreras no no o sea yo no sé como lo dibujé así o sea que en un dado momento lo dibujé o sea después me di cuenta lo dibujas y encuentras el dibujo que le encuentra Jonathan no ¿por qué escribió Jonathan en esa hoja? Jonathan agarró esta hoja pero cuando Jonathan me dio a leer cuando me leyó esto yo después dibujé esto ok dice lo molesta un masculino llamado triángulo empezó siendo y diciendo ser su amigo pero ahora está enojado puede leer su mente porque si lee mi mente lo acosa casi a cada momento del día le habla pero no es capaz de describir su voz tampoco no sé cómo me habla pero no sé cómo no tiene acento lo ve pero no sabe con exactitud cómo es solo lo percibe como alto y flaco viste negro y su cabeza es un gran triángulo sin facciones se mueve rápido y lo persigue lo toca lo empuja le arroja cosas le apaga las luces le dice groserías a veces no le permite dormir ni comer y se ausenta por días y después regresa lo odia mi papá por hostigarlo pero se limita a pensar ese tipo de cosas para evitar represalias en el futuro de su parte sus conversaciones parecen ser vacías siempre como si se tratara de un objetivo su objetivo fuera de mostrarle que es real no más y quiere toda la atención expresó textualmente lo desespera como lo toman los demás porque no le gusta que no le crean no se ve cómodo hablando sobre él le teme quiere descansar pero mi papá detesta el medicamento se retuerce se rasca se aplasta la cabeza se toca mucho el cuello como si tratase de confortarse el mismo la expresión de la cara de mi padre es de pánico vergüenza desasosiego confusión desesperación lamento y agotamiento que inteligente esto muchacho se retiró a las 11 5 am fue a su cama a dormir no me gusta hablar de esto no te preocupes Alex me convencí de decirme todo esto después del desayuno pero es que tú le platicaste eso a él hazme una pausa cuenta con historia triste el hombre desesperado angustiado y sobre todo sus hijos yo no sé usted qué piense de lo que este Johnny le escribe a su papá sin duda pues es un hijo súper amoroso que pues este ama mucho a su padre y se preocupa mucho por él es cuestión nada más de sentir el feeling de esa carta y uno se puede dar cuenta que tanto él como su hermana mayor Fanny pues lo cuidan mucho y no es para más ni para menos tampoco porque le digo han vivido con él desde que estaban chiquitos se divorcian a muy temprana pues tiempo de estar casados y inmediatamente pues él se hace cargo de ellos hasta la fecha y le digo este pues es una muestra de amor tremenda de parte de padres e hijos donde él los quiere proteger y donde ellos también quieren proteger a su papá que él documenta pues lo que su papá está viviendo la cosa se me puso a mí la piscinita cuando cuando llegamos a ese punto y después de ahí pues usted ya vio ya vieron que este él está describiendo unos seres muy parecidos a lo que pudiéramos llamar algo tipo extraterrestre yo voy a consultar con los expertos voy a indagar más acerca de este tipo de seres porque se habla mucho de visitantes nocturnos y la gente siempre los describe como hombres o seres vestidos de negro así como él los describe pero con características de cara distinta vamos a continuar más adelante conmigo conmigo Gracias por ver el video.